Esa mujer me da, no que ninguna otra mujer me ha podido entregar Es la mujer de mis sueños, sueños Esa mujer me da, no que ninguna otra mujer me ha podido entregar Esa mujer de mis sueños, sueños Mi chica líder es un sueño, un perfecto diseño Me tienes loco, enfermo y yo no comprendo No, 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 si son tus besos, tus caricias, tu forma de actuar Esas cosas lindas dicen enredar y dedicada a la forma de hablar Ella me modela al caminar Y es que, haces tanto en que me haces mal Yo vi tu nombre junto al mío en una bola de cristal My baby, mi bendición, por eso te dedico esta canción Esa mujer me da, no que ninguna otra mujer me ha podido entregar Y es la mujer de mis sueños, sueños Y es que, esa mujer me da, no que ninguna otra mujer me ha podido entregar Y es la mujer de mis sueños, sueños Y serán tus ojos, o tu sonrisa, o tu forma de pensar Lo que me vuelve loco, nena Y serán tus besos, o tus caricias, o tu forma de bailar Lo que me vuelve loco Y el otro día no paraba de pensar en ti Tu mirada me enamora y besándote esos labios sexy Tú eres la que yo esperaba La que en un sueño conquisto todas mis ganas Y adictiva, seductiva, la que me encanta, saboreando tu ser Dos almas cultivadas al amor y placer Dos cuerpos que en uno se empiezan a envolver La que me tiene a sus pies Y es que, esa mujer me da, no que ninguna otra mujer me ha podido entregar Y es la mujer de mis sueños, sueños Y es que, esa mujer me da, no que ninguna otra mujer me ha podido entregar Y es la mujer de mis sueños, sueños Y cuando vengo de tocarla suena la alarma Y me levanto solito en mi cama y me pregunto si serás real O sea, el mundo ya te volverá a soñar Y esa mujer me da, no que ninguna otra mujer me ha podido entregar Y es la mujer de mis sueños Y es que, esa mujer me da, no que ninguna otra mujer me ha podido entregar Y es la mujer de mis sueños, sueños Y es la mujer de mis sueños Y es la mujer de mis sueños Pero es la mujer de mis sueños Y es la mujer de mis sueños, sueños Y es la mujer de mis sueños, sueños de mi cama y me ha podido entregar